A Millón, uno de los currits. ¿Quién ha hecho…? El menú principal es puta mierda con la música esta, tío. Creo que sí. Ya no les pido nada. Tío, por favor. Por favor, ¿cuántos años tenemos ya, joño? Alguno tiene pepots. Pepots. Pregúntale a Pajismeister. Vaya mierda, ha salido el mapa al otro lado de… No sé qué es para nada. En pistas pone que te comuniques con tu unidad. Me encantaría. Hola, unidad. Oye, ¿se ve mejor este mapa que los otros? No. Pues sí. O tengo yo puestos los… Opciones… Sí que tiene mejores físicas, eh, Morten. Hostia, lo tengo en épico. ¿Quién lo ha puesto en épico? Pues en épico me va, épico. Mira, me acaba de pegar un rascazo. Que prefiero volver a ponerlo… A ponerlo… A temblar hasta la mesa. Sí, sí, a ponerlo en baja. Pues va, pero es que… Tartachi, ahora sí que llevo munición explosiva para que te vuelvas lo que tengo, Neila. Pero en baja se ve fatal. Estos muertos aquí… Bueno, en la mitad está la cosa. Hostia, acabo de ver un car por aquí. Muy buenas, Ancho. Ancho, con un par de huevos. Vamos a tomar por culo. El sueño de los Opis, tú. Es que ha reseteado todos los Etis al cero. Y ha tomado por culo, eh. Pero os ha ido a tomar por culo todo. ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Están disparando, eh. Yo me saldría. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Tiene uno de comandante para los… ¿Qué hacéis? Hola. Poder. No, hijo de… Voy a tirar los nodos, tío. Para ver si esta gente puede cruzar. ¿Cómo marcan el mapa? ¿De dónde hay que colocar los nodos? ¿Dónde están los suministros esperando? A ver si puedo intentar. Joder, con la… Resetea todos los Etis, tío. Es una puta mierda. Lo cierto es que se ve mejor. O sea, se ve bastante mejor el mapa y eso. Pero… No sé. Me da un poco de… Olo, 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 olo. Voy a contigo, gonorrea. A mí me gusta. Me ha gustado. A ver. Va muchísimo mejor, eh, que los otros mapas. Ahora que parece un Belén, también. Martín. Se está por ahí. Eso es por decir que uno 72 es una mierda. A ver si podemos salir de la puta… Podéis salir de la puta trinchera. No, si te pisan el camión en la cabeza no se puede. No, 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 no. No, 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 no. Ay. No puedo reírme, te hago. Ay. Cabrón. Hay una BP-40 por aquí, tío. Acaban de follarse a ese, señor. No, 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 no. Estoy de los consejos. Por eso que sea de la derecha, tío, hasta luego. Desactivate, no. Se lo ha explicado. Ay. No está aquí. Si notas que las balas a veces no entran, es normal. Es normal. Bueno, pero eso lleva pasando el Jerelu ya… Cuatro años para hacer. No, pero… Pero aquí se ha freado, eh. Se me cae el fondo. Vale, te puse up y… Acá más. Tío, qué mal va esto, tío. Me va a fatal la jugabilidad. Hostias, hostias. Corre más lento, tío, huecosas mía. Buena. Tenemos aquí a la cámara. La última marca del blindado estaba justo debajo del bombardeo. En este mapa cuesta de la hostia ver en la peña, eh. Ahí hay un OPI. Aquí. Marti, sigue el camión. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Almae! Mi pin, eh, Marti. He metido granada. A ver si me llevo, ¿lo llevo? No. No, vuelve, eh. Usalo tú para hacer. ¡Ola, otra más! O sea, que más… O sea, en este mapa… Como que cuesta más ver a los enemigos, eh. Hay tanta mierda… ¡Viene camión, viene camión! ¡Un pedazo de rifle tiene! ¿Qué está pasando? Vale. Una casa grande, eh. Pasa, nenas. A tu izquierda. No, no, no. Por la izquierda, tío. Por la izquierda. A mi derecha. Sí, pero ahora a tu izquierda. Yo voy viendo a dónde miras. ¿Tu derecha o mi derecha? Yo cuando miro el mapa voy mirando hacia dónde miráis. Madre mía. La pelea de Yayos. ¿Tu izquierda o mi izquierda? Vale. El camión ese está destruyendo, eh. Tito, estoy lleno de manes. ¿Se te rasca? ¿Se te rasca? Sí. Me rasca cuando… El parrúz. El parrúz. El carrie EFC, el temantelado, eh. Tampi al rojo. Ah, tía. Muerto. Ya. Escucho el MP40 pero… Se me ha dado. Escucho, van ser cuatro. Ah, que me he metido en el pun… Hayazo ese, hermano, que no se le ve. Hola, muy buenas. Hola. Hola. Hay quince minutos, ¿tomaremos? Sí, deberíamos. Es posible. No, pero no. Es que puede ser que no. ¡Hala! Detrás, detrás, detrás. Un tío vestido de novia. Un tío vestido de novia. Un tío vestido de novia. Cuidado, vuelve a tu izquierda. Ay, cuidado. Es posible, Garry, eh. Hay un señor ahí… Este es mi cuerpo, el Garryson, Nacho. Joder, hermano. Oye, se muere o no se muere. Sí, por fin. Se ha muerto, se ha muerto. Estás campeando mucho. ¡Mulo! O sea, hay un campero debajo de la mesa, tío. ¿Soy yo el único que le sale la nueva? No, es que han reseteado todo. Ah, pasados al frontal. Ay, Dios mío, mira. Estoy de los médicos, de las sugerencias… ¡Hasta los cojones! Hola, porra. Encima, va como súper lento, tío. Las sustancias de los médicos… Llévatelo en opciones que te lo repite a todos. No te hagas paja que te quedase algo. Queda ciego, eh. Queda ciego, tío. A ver si te queda gilipollas en general y ya está. Depender de la provincia es una cosa morra. Vale, vale. Tengo tumbado delante de la puta. Te metéis en la casa… Dice, ¿pero vas a ayudar a hacer la cena? ¿Qué? Sí… Sí… ¡Coño! ¡Pero coño! Hay un tío arriba Si no hemos entrado... Está muerto el DMC ¡Vamos a comer una polla muy grande! ¡Viva las pollas! Entramos, entramos Ay, escucho el garrie bloqueado, el garrie bloqueado, tú Sí, sí, te lo he dicho Sí, está a la derecha Garrie bloqueado marcajao Marcajao El garrie está abajo Es que le tienen ahí los cabrones Sigue, sigue ahí, eh Está aquí Destruido garrie son de Morton Approach Repito, destruido garrie son de Morton Approach Tiro bombarto ¡Ah, muy bien! Un tío que tira un lado Un tío que viene a campo ¡Vola a mí! Qué hueve que cosa se fija Coño Pero si no tienen garrie, ¿cómo coño están defendiendo tío? No lo entiendo Una pezuna es un pezón Pero fue el poder de la mitad Ese es portugués, don Judaw Se ha inventado la nueva palabra. Se ha montado pipos de Kals. Están defendiendo con el poder de la meta. Ahí delante pueden montar un garr. ¿Ese bombardero es nuestro? Sí. Dilejón, costuñado. Kals desde posición, marca jao, infantería. ¡Vamoooos! ¿Habéis quitado ese garré? ¿Es de punto? Sí. ¿Ahora o nunca? Un momento más avanzado para el siguiente punto. Si tenéis un ingeniero, por favor, que me monte el set de nodos que falta. ¿A mí me faltaría por aquí mucho ojo? Por aquí está bien. ¿Dónde está el punto? Vale. Hostia, Duke, están haciendo precaución. Si no, puede aprovechar los suministros que por el mapa o le puedo tirar más. Kals, mira lo que he descubierto. ¿Tienes guayas tú? Salimos en el garré delante contigo. Hay garré que se puede ir por todo el mundo. No te metas al punto hasta el día. ¡Garré, garré, garré! El garré sigue activo, cabrón. Garré marca jao fuera. Mira cómo entra Kals ahí. Ta, 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 ta. Eh, OPI destruido aquí. Tan sordo. No moría. Ha batido, ha batido. Ha hecho daño. Tío, he tirado la sugerencia, eh. Es verdad. ¿Dónde se quitaba? ¿Juego? Opciones. Sí, es juego. ¿Juego? ¿Dónde pone esto? Pero por unos picapullos, tío. No me dejes así plantado. Deberíamos atacar por la carretera frontal con ayuda del blindado. Además son pistas de... ¿Sabías que si te hace una granada explota? El fuego quema. Las balas perforan. Ahí va. Si comes, te nutres. Hay uno, mi ping, con el 7-7. Si quitas la hierba no se ve. El agua hidrata. Lo marina me jets, pero al revés. Aquí como mucha gente, ¿no? La tía esta japonesa, la que decía... No, los objetos... Solo lo esencial. Solo lo esencial. Solo lo esencial. Dati, Dati. Creo que tienes en tu línea un pavo, eh. Tengo un cabello de supplies, eh. Pina, pina, pina. Ha sido tener hijos y de repente dice... No, pues igual que hay que... La casa... Pura, me vuelve. Debería estar el guard de cerca. Sí, Parker. Quiero meter un pepazo. Aprox, eh. Pero de esa próxima. No, 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 no. No tengo, no tengo. Muerto, muerto. No tengo aquí. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Pero no lo veo! Sí, pues tienes un tío ahí mirándote. Lo montas tú, al barrio del barrio. Sí, voy yo. Iba perfecto el bajo acá, tío. ¡Ah, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Por detrás, chicos? Por detrás. Bueno, esa, pero yo no la había visto. Me la azuda. Tengo aquí un OP. Yo tampoco, te creas. Gente, gente, gente. Tengo... Le tiro granadas al Garry, a ver si me acerco. Tengo en el culo, eh. ¡Hostia, luz! ¡No me disparen por la espalda! Estoy como un Garry aquí escogido. La oficial es el Garry. Garry. Marca Garry exacta. No me voy a descubrir. Hay que poner una satchel aquí. Quitando Garry la buen ninja. Garry quitado. Garry son eliminado del punto. Qué buena, Parco. Me ha salvado la vida ahí. Me estaba tocando. Cagaduras. No tenía venda. Fero, fero, ven por aquí. Qué gente. Esto es la casa. Aquí en la casa. Está destruido, está destruido. Está destruido. Y de frente. Y de frente. Delante, delante, delante. No le doy ni a la que verí. Hay dos, mínimo. No. Ahora está bloqueado, comandante. Qué joder. No sé cómo es amar. En la casa limpia. O sea, en plástico de fin. Hay más como marca. Hay más como marca. Es verdad. Si te escondones te la vuelves en papel de fin, sirve. Gracias, tío. O sea, que tengo gente aquí. Tengo gente aquí, tú. Tienes un MG por aquí. Darty, Darty, Darty. Conmigo, conmigo. Tanque, eh. Díselo. Díselo. Díselo, que como lo engancho, le va a agachar bien. Ahora dice el tanque Optimus Prime. Tiger. Marca hajao. Marca exacta. Un tico mete más al sur. Ya, eh. Me han disparado y va para el sur. No, estás jod... No, vete a forma roja. Muerto un médico. Tanco derecho del Tiger, parece despejado. Acabo de matar un médico a la derecha del Tigre. MG fuera. ¿Dime un médico hacia el Tigre? Sí, para curarle las penas, ¿no? No, 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 no. Me deja acariciarle, en plan, tranquilo. Pobre mail, le meto Satchel. Vale, dale. Vivo al lado, tú. Parece que solo hay un tío montado, eh. Dale, güey, güey, güey. Dale, güey, güey. Cuidado que se mueve. Satchel puesta. Me han volado la cabeza. Caminan, caminan. Ay, que me ha visto. Que me ha visto. Que me ha visto. Me ha visto. Si te escucho. Que hay mucho caos. Solo te ignoran. Bueno, por ahí va el Tiger. Pillao, debería de volar. Estás de apoyo. Hola, Gary. Se fue, se fue. Gary desmantelado. Eh, eh, eh. Ojito, ojito. La mata aquí como un perro, eh. ¿Qué ha pasado? El Trigal, gente. Cuidado. Tres de lo pilla el de Gary. Que me han volado las chochonas. No, espera salir de apoyo, ¿vale? Que vamos a hacer un doble support. Doble blowjob. Las ratas. Doble support, tres sesenta. Uff. Mira, Wolby. Es como por el arbusto. Por aquí hay uno. Táctica Svetlana. Todos quietos. Voy con cuatro de uno. Heavy, hasta allí. ¿Has dado? Médico fuera, pero aquí tienes que tener algo. Uy, no, 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 no. No. Izquierda, izquierda. Desde la casa. Ahí, ahí, ahí. Te ha marco Gary, Carls. A ver. Ahí. Ahí tienen que tener algo con el Trigal, eh. Igual. Espera, tiro granadas a la casa. No, lo he quitado. Lanzan granadas pa' mi zona, eh. Hacho, cuidado. A ver si no lo quites. Eh, Gary, Gary, Gary. He quitado. Buenas, buenas. Mirad, bolsadía yo. ¿No se ha quitado? ¿Qué cojones? Si le dices al Gary, lo quitaría. Ese strafe le da para mí. Gary marcado afuera. En el edificio de 80 hay más infantería. Bastantes. Mierda. A ver, el mapa no me he descansado. Como no lo conozco… Como no lo conozco… Aunque le he dejado un ping. Como no lo conozco… Parece limpio. No sé por dónde me llegan las hostias. Han dejado una caja de supplies al lado de Loki, eh. Seguro que están montando un Gary al lado de Loki, eh. Porque he matado yo al supo. Tira de F. Es el mapa de las MGs, eh. O sea, hay… Hay más MGs aquí… Hay más MGs aquí, tío, que… 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 Vamos, Luis, que esto no es una maldita película. Es la puta guerra, es la realidad. Vamos. Marcar Gary… Marcar Gary… Lo estoy marcando, Carl. Ate desde la casa a tres pisos. Ate desde la casa a tres pisos. Hostia, los tengo aquí. Los tengo aquí. Los tengo aquí, Lugoski. Voy a por él. Hostia, pero tengo esto petao tú aquí. Sí, imposible, Gary. Hay una emparelada. Un AMG. Un emparelado. Y tú, Gary… Y nada, soldados, los que estéis en el sur, necesito que avancéis… Está el Gary aquí. Vamos a ayudar en el tank. Yo he venido… Yo he venido… Yo he venido a hacer comentarios sobre el Morten, y estoy haciendo comentarios sobre el Trasabs. Tú… Pero este… Acabo de salir en el otro. ¡Loco! No ha crecido. Sí, lo que te he dicho. El trigo ese no cubre nada. No cubre una mierda, tío. Este mapa es pequeño. Esto roza los huevos, ¿no? Sí, sí. Tengo que encontrar a Bubba. Ah, coño. Estoy en el punto. Vale. Actualizo OPI cerquita, eh. Si puedes ir actualizándolo, vi por ahí. Ah, bueno. Dentro de 20 segundos. Rico. Oye, a mí no me parece feo el mapa, también os lo digo, eh. Hay mucha yerbita, loco. Pues como en Cartagena. ¿Qué dios? Tanque marca Jao. ¿Sabes qué tanque es? No lo sé, lo voy a cuadritos si quises. Tengo suministros en breves. ¿Ese tanque qué es? Eh… No, no sé. Un panquerado. Puede que fuera… Panzer 4. Ya. Cuidado, un tío 30 y… No gasto mucho dinero en este mapa, eh. No… Ni una casa ni nada. Parco. Parco. Deliterante un OPI, eh. Parco. Sí. Voy, voy, voy. Arco, el blindado enemigo. Cada comandante. Puede ir al norte… Va a apuntar otro Gary, ¿vale? Dar, te he salvado, eh. Cosumi si ya que se encarga. Ay, mierda. Era una bengala enemiga. Coño. Cuidado a la izquierda… Cuidado. Cuidado. Cuidado a la izquierda. Cuidado a la izquierda. Muerto aquí uno. Vienen desde el norte. ¡No! También te digo que esto en la parte de la ciudad tiene que morar mucho, eh. Nos van a quitar el Gary. También el… Este de… La… H7. Joder. La ermita, esta de la boca… Estaba guapa. Vente un abuelo. La ermita… La ermita estaba estupenda. Más guapa la patrona. ¡Hostia! Acaba de tener un 76 haciendo twerking. Un luch. Un luch en pin. Un poco más lejos. Un luch en pin aproxima. No se fue tanto. Tengo una trinchera en el frente. No, no. Literalmente tiro los… Los suministros encima del brazo. Tío. No veo más que médicos enemigos, tío. Hay un tanque abuelo apuntando para acá, tío. Eh, pues el Lopi. El Lopi, el Lopi. Me mata a mí también. El Lopi rojo, eh. Un Tiger. No, un Pantera. O sea que hay dos tanques. Vale, muerto. Tenemos dos tanques en el punto. Dos segundos. No se encabe. Estoy en el punto. No te mueras. A lo que te va a servir. El puesta revientado. No, está de frente, a la derecha. Ya lo escucha. ¡Joder! ¡Panzer IV me acaba de ver! ¡Panzer IV! Uf, no sé cómo lleva aquí. Gracias. Si nos dispara o algo, posible. Quitando Garrison de… No saliós en el Lopi. No paramos. Ya paramos. ¡Garry fuera! ¡No! Se ha quitado el Garrry. Se ha quitado el Garrry. Por más que les diga. Les acabo de quitar el Garrry, eh. ¡Que no salgas! ¿Tú llegas, Sacho? ¿O no llegas? No puede ser, tío. Hay una meja aquí. Pero bueno, te voy a salir a otro lado. Que todo lo tienes pispado. Como no hay nada frontal, vamos a… A ver, aquí está el Lopi. Voy a frontal, frontal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Que no se ha dado cuenta! ¡Nos hemos colado! Sí, eh. Cuidado, que he tirado un ametrallamiento también en… ¡Hostia! Un defensive campo. Lo ha avisado, lo ha avisado. No pasa nada, chicos. Lo agarres así. Ahí ven galas, chavales. Pedazo. Pedazo trinchera, colega. Tanque. Voy. ¡Vamos en círculo, eh! ¡Ojito! ¡MG, tío! ¡Ese MG hay que localizarlo, eh! Pero yo es la que se ha entrado al bunker. ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ha pinado! ¡Oh, qué rico! ¡Está en pin la MG, eh! ¡Panzer IV! ¡Panzer IV! ¡Panzer IV! ¡Y un tanque, tío! Es que te lo maten todo. ¡Gol! ¡Eh! ¡Vente ahí, eh! ¡Mi marca! Me da mi que el último punto no lo cogemos. ¡Luch! ¡Hay que abatir al Luch! ¡Hay que abatirlo! No, 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 no. 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 Va a quitar el guard. ¿Qué tal el mapa este? No lo has jugado todavía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, Mei! O sea, a mí me mola, pero es que hay unas llanuras y la peña se tira al sol y no ves un cagado, tío. Ya. ¡No, Gary! Bueno, de ambos lados. Es posible que... Es aquí el tanque, eh. Que hayan bajado en la velocidad del vehículo. No me acuerdo cuál era, pero... era un campo del estilo, tío. Tanque marca, Jao. ¿Dónde está actualización? Porque esto... A tope. Está rodeado de trincheras con algunos tanques y encima hay alhambra. No, en el OPI. ¿Vosotros no notáis como la velocidad de los personajes más baja, tío? Yo tiene ratos. A mí a veces como que se me baja. Como que se realiza, pero yo creo que es el mapa, ¿no? ¡Joder! Genial. No, no, si no, vamos a... Joder. Ese punto, yo creo que va a ser prácticamente imposible. Y supongo que ya no tenemos más bomba, tío. No, negativo. Está muy rodeado. Un mapa para minas, eh. Yo me he comido dos o tres minas. A nuestra derecha había… De ningún tipo, ni de precisión. A puntito, eh. No. Una vez, eh. Llevao con las minas. Cuidad el suelo. Vamos, el OPI lo tenéis al lado para entrar. Con trincheras rodeados de nada. Ahí los mapas. La inteligencia… Brilla por su ausencia. Viene por mi ping. Un huevo y medio de gente, eh. El OPI está comprometido. No, no. El OPI lo he cambiado. Tres minutos, eh. Hombre, se habrán sacado todo lo que tiene. Igual que nosotros estamos metiendo… Cago en su puta madre. Eso, díselo claro, coño. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una mezcla de… Gil 400. El Alamein. Si follas el Alamein, Gil 400 y San Maridumont. Es una cosa rarísima. Tampoco. Y alguien que no se me pira. Me ha matao… Y me mata Kers, tío. Daría aleatoriamente a la nada y daría… Daría a alguien. Ya, tío. Los AMG están muy temidos, sí. ¿Qué cago? Creo que es a mí que nos ha sacado el pistolet. Tío, que tengo alemanes a un metro, tío. Y la peña no los ve. Pues hay que pillarse lavar. Ya se me jeparren en este mapa, tío. ¿Qué pasa, que los alemanes se han inventado la puta cacharra de cuero esta o qué? El cuero es otra cosa. Ya, vale, sí. Vale, ya. ¿Y ese Ergen de Alfred? ¿Tu ganador? ¿Por qué no? O sea, es lo único que nos queda. Nada que lo piense. Pero acabo. Es que este punto, tío, yo creo que va a ser de los más jodidos de ofensiva. O sea, estás muy rodeado y pones un tío cada metro en la trinchera. Aquí, gente. Tienes el SP, tío. Ya, tío. Es que es lo peor. ¡Cuidado, Ferro! ¡Cuidado, Ferro! Muy ligero. Muy ligero. Hola, ¿quién te ha pegado un cartuchazo? Un Puma. Venga, a ver, ¿eh? ¿No? ¡Ahí queda activo! ¡Ahí queda activo! Hemos perdido porque no se montan los jardines. Ahí, ¿no? ¡Eh, eh! Ahí, no. No, tío. 22 segundos. Eso es GG. No, no, no da el tiempo. Si no, GG. Ah, no, verdad. Hombre, dice que hemos perdido por qué no se montan los garris. En realidad, si se han montado, solo que nos dos quitaron. Sí, pero es que la gente, tío, la gente… Hace el bendito. ¡No, no, no, no! ¡No! Tío, como odio, tío. Que yo quite la música, tío. Quintármela. Que no quiero Erika, hostia. Quinta.